Buenos días, desde Paradigma Media Andalucía tenemos el placer de contar con Jesús Cuadros Callaba en esta mañana de lunes. Esta entrevista se enmarca en un proyecto financiado por la Diputación de Córdoba de la Delegación Democrática del Área de Bienestar Social, destinado a promover la investigación, el estudio y la divulgación de cuestiones relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Para ello, desde Paradigma Media Andalucía vamos a realizar tres entrevistas que nos ayuden a arrojar luz entre tantas sombras y poner nombre y voz a las personas olvidadas tras la represión franquista. Para ello, nos acompaña hoy Jesús Cuadros Callaba, nacido en Priego, historiador local y director del Archivo Municipal de Priego de Córdoba. Desde 1997 es responsable editorial de Legajo, una revista de investigación archivística. Su línea de investigación está orientada a la enseñanza de la historia, la recuperación de la memoria y conciencia histórica en los periódicos primoriberistas, republicanos y en la represión franquista. Autor de numerosos libros y artículos, ha participado en múltiples jornadas, congresos y simposios. Su libro, La nada y el silencio, represalias políticas y sociales a empleo de Córdoba, 1936-1939, se ha convertido en una obra indispensable para entender lo que la historiografía local decidió enterrar. Con él profundizamos en esta historia. Buenos días Jesús, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por dedicarnos tu tiempo y por la larga y ardua labor de recuperar la memoria. Buenos días a todo el equipo de Paradigmas, técnicos, locutores y colaboradores. Muchas gracias a todos, en especial a Laura y a José Manuel, por contar con mi presencia en este espacio tan interesante. La verdad es que es de agradecer que os acordáis de los historiadores locales fundamentales para comprender la historia en general a través de la local. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar esta entrevista que seguro que va a ser muy fructífera. Sorpréndele en tus trabajos tras la labor de seguimiento y de recuperación del ocurrido en priego, con la multitud de pruebas de la violencia perpetrada y con la dramática cifra de 200 asesinados en este periodo. ¿Cómo hasta el día de hoy perdura la creencia de que Priego vivió al margen de la represión? ¿Cómo la historiografía local y la población ha borrado lo ocurrido blanqueando la época franquista? ¿Y cómo ha podido mantenerse tanto tiempo esta ignominia histórica? Bien, pues contestando a esta múltiple pregunta, por decirlo de alguna manera, diré en primer lugar que el proceso de investigación que ha dado lugar a este trabajo, la Nadia y el silencio, represalias políticas y sociales en priego de Córdoba 1936-1939, se me ha supuesto una experiencia enriquecedora. Todo esto se remonta a los años de la transición, cuando mi tía Conchita Callaba Cantero, mecanógrafa de la alcaldía desde 1932 y Antonio Barrón Yepes, oficial mayor del ayuntamiento, personas todas ellas que vivieron con intensidad aquellos años y me sorprendían con historias y personajes que tuvieron una apasionada vida política y social durante la república y posterior represión franquista. La verdad que la temática poco a poco me fue calando y enseguida conecté con otras personas que podían aportarme datos certeros de todo lo ocurrido. Así conocí a Manuel Calvo Ruiz, persona de gran calado humano, que fue amigo personal de Don Niceto y que ejerció como concejal nicetista en Fuente Tojas durante la república. Poco después tuve la oportunidad de hablar con José González Galisteo, auxiliar de farmacia de los serranos, que me relató los entresijos que presenció en la rebotica sobre la política local. Con Juana Alté, también tuve un encuentro muy grato que estaba escribiendo la memoria de su tío Augusto, un socialista que se emparedó durante los años de la represión y las memorias fueron muy furtíferas. Además debo citar a Carmen Orgaz y Amparo Ortiz, hijas de los concejales socialistas Antonio Orgaz y Andrés Ortiz Linares, que sufrieron en silencio el asesinato de sus padres, el rechazo social y el robo de sus pertenencias. Escuchar estos relatos me impactó de tal manera que a partir de estos momentos comencé la recogida de información y afronté la tarea de a trabajar en las numerosas páginas que se encontraban en blanco de nuestra historia local. Esto propició que redactara la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y después la represión y represalia de empiegos, tema específico que hoy vamos a conocer en este programa. En segundo lugar, me preguntas también por los factores que han influido en esta historia, ya que habíamos hablado de una pregunta compleja y múltiple. Por un lado, hay que tener en cuenta que la represión y las posteriores represalias durante la dictadura franquista fueron una constante. Los bandos de guerra, las palizas, las sacas, los saqueos y los fusilamientos en las cunetas y en las tapias del cementerio dieron como resultado que el miedo y el terror se instalara en la población y esto se palpaba en el ambiente. Fue una constante. Fueron cuantiosos y numerosos los asesinatos cometidos en perigo durante la guerra. Simplemente recordar que era familia de alguien que le tocó vivir la guerra en el bando republicano o preguntar dónde estaban enterrados los restos de algún miembro de su familia, era sinónimo de castigo o represalias para toda la familia. Por otro lado, muy importante también, el hecho de que existiera en perigo una figura tan importante como la de Don Niceto hizo que se centraran las investigaciones en torno a su figura, quedando la investigación sobre la represión y posteriores represalias olvidadas por parte de algunos investigadores. Esto, la verdad es que con gran conformismo no continuaron los trabajos que inició en su momento Paco Moreno en la provincia de Córdoba. Ahora sigo, pero te quería preguntar un hecho que ha mencionado hoy de un emparedado. A ver, ¿por qué no cuentas algo de esto también? Sí, sí, bueno, Augusto Alté era un socialista que vivió los años de la República con bastante actividad política y llegó el 18 de julio y claro, unos se fueron al campo, otros se fueron a la sierra, otros se fueron de perigo, otros los cogieron y los metieron en la cárcel y a este que le habían dado un chipatazo que esa noche iban a ir a su casa por él, pues se emparedó en el terrao de su casa y estuvo allí bastante, bastante tiempo hasta que dejó a su mujer embarazada porque salía por las noches y aquellos, ya saben, los chismos, los rumeones, la historia, además había militares viviendo en su casa porque los alojaron, ya no se sabía por dónde iba el asunto, entonces tuvo que salir y empezar en ponerse en contacto con uno y con otro, que si salía, que si venía, que si le ocurría algo, no le ocurría algo, al final salió, en fin, estuvo unos años en la cárcel, pero el hombre vivió tranquilo el resto de su vida en priego. Qué bien, bueno, ¿has conocido personalmente a este...? Sí, sí, a todos los que he nombrado, lo he conocido, lo he entrevistado, porque esta investigación data de 1980 y tantos, casi los 90, cuando en la universidad, en la tesis doctoral, estaba trabajando en el tema de la república y, claro, el tema de la república ya se conectó con la guerra y la guerra era un tema tabú, era un tema tabú debido precisamente a todo lo que vamos a contar ahora, a todos los asesinatos y a todas las cosas, el miedo y el terror se instaló en priego y esa fue el gran muro, la gran puerta que no dejó pasar nada de generación en generación. Trascender esto. Sí. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Además de la labor de propaganda y borrado histórico perpetuado en estos años por los vencedores, ¿a qué se debe el miedo que persiste en la sociedad prieguense, pero es que en la sociedad en general, ¿no? A señalarse, a escarbar en la historia, a desenterrar, a los represaliados y represaliadas, ¿a qué crees tú que se debe, Bueno, hay que tener en cuenta, como hemos estado hablando ahora mismo, que el miedo y el terror se debe a los procedimientos y a las modalidades de represión empleados durante los primeros meses de guerra. Para tener una idea clara del miedo que existía y persiste aún en día en la sociedad, nos tenemos que remitir a los datos, a los datos que hemos investigado y que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que en la comarca de Priego, una vez iniciado el golpe de Estado, la comandancia militar, personificada en la figura del teniente Rordán Écija, proyectaba una operación despiadada preparada antes de la sublevación. En aplicación a las instrucciones reservadas de los bandos de guerra del general Mola, encarcelaron a todos los dirigentes de los partidos políticos y sindicatos no afectos al golpe de Estado y se le aplicaron ejemplares castigos para sofocar precisamente cualquier conato o movimiento de rebeldía. Fue entonces cuando se inició, después se inició una caza feroz contra aquellos que habían manifestado unos ideales contrarios a la nueva situación imperante y emplearon distintas variantes de la violencia para imponerse a sus adversarios y consolidarse en el poder. Viendo los datos que hemos investigado en Priego, en esta investigación, tenemos que se han recuperado 357 nombres para la historia de Priego. De ellos, 276 fueron del bando republicano y hasta hoy quedan contabilizados con nombre y apellido 132 asesinados, fusilados, desaparecidos a la sombra del bando de guerra, cuyos cuerpos aún siguen en las carreteras y barrancos a la espera de ser encontrados y exhumados. Los datos y testimonios recogidos a través de Antonio Barrón Yepes, oficial mayor del Ayuntamiento de Priego, quien medió sus memorias y bastante documentación que él tenía precisamente para no ser un represaliado más, y Rafael Malgón Molina, un sindicalista del Medinilla que escapó del camión de la muerte cuando era trasladado hacia Monturque, nos muestran las consecuencias de la represión en la vida de los represaliados. Cronológicamente, podemos determinar los siguientes hechos. A modo grosso, a grosso modo, en agosto de 1936, fueron sacados de la cárcel unas 80 personas distribuidas en cuatro camiones, que fueron fusiladas en las inmediaciones de las... De Monturque, sí. En una segunda saca fueron fusilados 18 presos en la misma zona. A la par, durante los meses de agosto y septiembre, asesinaron casi todas las noches uno o dos detenidos en las tapias del cementerio. Igualmente, a mediados de septiembre, asesinaron también a otros 14 reclusos en las huertas de Monturque. Además, a partir de octubre y durante toda la guerra, se produjo un goteo constante de asesinatos y fusilamientos en los distintos lugares que eran lo normal. Y por último, un dato bastante importante para lo que era priego, una sociedad de derecha, una sociedad burguesa, 32 mujeres de la comarca fueron rapadas, purgadas y vejadas, y de ellas, siete fueron fusiladas. Estos datos son más que suficientes para sembrar el terror y el miedo en la familia de priego, población donde no hubo un movimiento sindicalista de clase fuerte, ni tampoco alteraciones de orden de ningún tipo durante la República. Estos fueron los tres puntos principales realmente por los que se instaló el terror y el miedo en priego. Bueno, pues, sí, esto es el plan general que se tenía establecido en todos los sitios, ¿no? Para arrojar luz a los hechos necesitamos comprender cómo se vivieron aquellos años en priego, en qué situación se encontraba priego el 18 de julio, y también comprender cómo se desembocó en la sensación de calma inicial en la sangrienta carnicería que se dio en aquel llamado verano caliente. Correcto. Efectivamente, en priego, en aquellos años, la mayoría de la clase política y social vivía la incertidumbre. El paro era considerable y la hambruna se había instalado en la ciudad y en la comarca, hasta tal punto que José Tomás Rubio Chavarri, diputado a corte, el natural de priego por el partido nicetista, se desplazó a priego a poner remedio, a aportar dinero de su bolsillo y a intentar sacar a la ciudad en la situación que estaba inmersa. Los partidos de izquierda contaban, por su parte, con un número muy reducido de afiliados, excepto el Partido Socialista, el cual, a través de su estrategia de propaganda en 1936, había incrementado su número de afiliados en cuestión de días, no más. Por su parte, la derecha estaba organizada en torno a dos familias políticas, los nicetistas y los balberdistas, que eran los que tenían la gran influencia en priego y el dominio social y de todo tipo. Y, por último, la ultraderecha, existían en priego unos cuantos camisas viejas que formaron la falange con unos 40 afiliados. Varios de ellos procedían del campo nicetista, otros, la mayoría, eran monárquicos y otros sin afiliación, pero todos realmente de la clase media e hijos de hacendados. El 18 de julio, en este contexto, el 18 de julio por la mañana, el jefe de falange se personó en el cuartel de la Guardia Civil y ofreció al teniente Prieto Mediavilla 200 falangistas, o sea, de tener 40 en un inicio, ofreció al día siguiente ya 200 falangistas a sus órdenes para controlar la situación, si se daba la sublevación, porque todavía estaban esperando. En esta coyuntura, los concejales socialistas y miembros de la UGT, tales como Andrés Ortiz, Clemente Yepes, Antonio Orgá, que hemos mencionado antes, quienes vivirían esta madrugada del 18 al 19, avisaron a sus compañeros de formación y a los dirigentes sindicalistas que serían apresados, y algunos de ellos se fueron al campo, aunque después volvieron por su propio P, porque realmente en los primeros días en priego no pasó nada. Después, un grupo armado de la Guardia Civil, por orden directa del teniente Prieto Mediavilla, amigo personal de Niceto Alcalá Zamora, y con el plácito del alcalde republicano Francisco Adame, clausuraron la clase del pueblo, incautaron el material de archivo, detuvieron a los principales dirigentes del Partido Socialista, no por otra cosa, sino para evitar cualquier tipo de conflictividad. Y esto, sin oponer ningún tipo de resistencia, incluso entraban a los bares ya presos a tomar café con los guardias civiles. Esto quiere decir que, y además demuestra, que ni ellos ni los guardias civiles sabían acerca de la trascendencia de los acontecimientos que estaban por venir y que se iban a desarrollar en priego. Referente a la localidad y cómo estaba estructurada, para avisar y prevenir cualquier ofensiva, por tierra o aire, se establecieron tres observatorios. El primero en la parte superior del castillo, otro en el cerro de la ermita del castillo, por ser el punto más elevado de la localidad. Y en el tercero, en el balcón de los Adarves, donde se divisaban los distintos caminos y las distintas encrucijadas con las distintas provincias. En los primeros momentos, pues empezaron a prestar su servicio extraordinario en estos sitios, unas diez parejas de la guardia civil y diez falangistas en cada puesto de vigilancia. Y con un armamento muy rudimentario, establecieron la defensa en la salida de las ciudades y constituyeron la barricada de defensa formada por falangistas y personas de orden. Para alertar a la población de posibles ataques aéreos, se instalaron dos sirenas eléctricas de servicio permanente. Una estaba ubicada en el castillo y otra en el calvario, precisamente por ser uno de los puntos más altos y de mayor sonoridad que tenía Priego. Bien, y por último, pues también prepararon un refugio antiaéreo en casas particulares con una capacidad para unas 960 vecinos, un albergue, un comedor social, donde también se servirían comidas bajo un precio muy acorde a todos los que carecieran de cocina por diversas circunstancias. No obstante, pese a esta tranquilidad que había en Priego durante estos 15 días, donde pese a que el ayuntamiento nicetista se puso la orden del teniente Prieto Mediavilla, siguieron en sus puestos. Llegó el teniente Roldán Esija y se encontró el 4 de agosto de 1936, que allí no había pasado nada, que no se habían sublevado, que la cuestión seguía igual. Y entonces la entrada de las milicias junto a las personas de orden significó para la vida política el comienzo de una violencia que hasta entonces había sido desconocida en la localidad y que incluyó una inmensa cantidad de vejaciones, represalias y asesinatos, como demostraremos a lo largo de esta entrevista. Lo que quiere decir que esto ya estaba planificado de antemano. Esto estaba planificado de antemano, como en todos sitios. Además, don Niceto, en su momento, cuando lo destituyeron de presidente de la República, puso unos días en su finca de la ginesa y se reunió con todo su íntimo para explicarle lo que iba a suceder y además que se pusieron a la orden de Keipo de Llano, su consuegro, y que acataran las consignas que le diría, que estarían precisamente protegidos por él. Bueno. ¿Esta represión solo pretendía desarticular la República? Hombre, está estudiado y comprobado que la represión fue un genocidio programado. Son claras las intenciones de los galopistas. Había que erradicar a la mala semilla. Por tanto, los militares, la milicia y la Iglesia Católica iniciaron lo que hoy podríamos denominar un reseteo social. Es decir, un borrado de los valores que se oponían a la clase dirigente. Todo lo que olía a participación, democracia, igualdad, feminismo, sindicatos, lucha obrera, todo eso debía de eliminarse para alcanzar un nuevo ideal de corte fascista en toda la España que antes era republicana. ¿Quiénes pasaron a convertirse en enemigos y objetivos de la represión? Pues, como hemos dicho anteriormente, todas las personas y grupos sociales que creían en la democracia y querían construir un espacio público que les permitiera el acceso en condiciones de igualdad a la educación y al trabajo. ¿Qué papel juegan las denuncias personales y las venganzas en esta violencia? Bien, pues, las denuncias y las venganzas es un dispositivo represivo que fue el más habitual de la época y jugó un papel decisivo. Este requería de unos efectivos bien preparados y organizados que hicieran pesquisas, practicaran detenciones, enviaran informes sobre antecedentes políticos y sociales, ordenaran sanciones y facultaran para ejecutar las penas. Para ello, a través de una red estructurada de chivatos, se desarrolló una gran actividad desde los despachos que fue apoyada por la Comandancia Militar, la Guardia Civil, el clero y las milicias. Dicha red no solamente sembró el miedo y el terror entre la población, sino que también controló el comportamiento, la moral e incluso el pensamiento de la gran masa social de la comarca de Priego de Córdoba. Estamos viendo qué sucedía en uno de estos pueblos de Córdoba, un pueblo tan importante como Priego, ¿no? ¿Qué sucedía allí? Que muchas veces desconocemos la situación que se planteaba en cualquier pueblo de la provincia, ¿no? Jesús nos está relatando con sus conocimientos, con ser también director del archivo histórico, es decir, todos los entrecidos de lo que pasaba. Y seguimos, ¿no? Jesús, ¿qué mecanismo utilizaron los sublevados de Priego para erradicar la oposición y acabar con esta ideología y todo el recuerdo de los años precedentes, es decir, los años de la República? Bien, pues los procedimientos empleados para lograr estos fines son los mismos que se utilizaron en el resto de España y se pueden clasificar en diferentes modalidades. Por un lado, tenemos la represión penitenciaria, que hemos hablado de ella, que incitó a la investigación, a las denuncias y a la delación. Por otra parte, tenemos la represión sangrienta, que conllevó centenares de desaparecidos y asesinatos cometidos sin procedimiento ni procedimiento judicial previo. En Priego, durante la noche del verano caliente de 1936, se realizaron paseos, sacas y fusilamientos arbitrarios y se encarceló, como hemos visto antes, a personas denunciadas por cualquier causa. Así, amparados en los traslados de un centro penitenciario a otro, a mitad de camino, les aplicaban la ley de fuga. De esta forma, numerosos priguenses y detenidos en la prisión del Partido de Priego fueron asesinados en los barrancos y cunatas de Priego, en las carreteras de Monturque. Entre ellos, ya lo hemos dicho antes, se encontraban los concejales socialistas Antonio Orgán Martos y Andrés Ortiz Linares, cuya hija vive aquí, en Córdoba, actualmente. Además, la represión cotidiana originó saqueos, palizas y humillaciones públicas, como los paseos exhibitorios de las 32 mujeres rapadas tras la ingesta de aceite de resino. A la par, la represión económica se estableció con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, que arruinó a numerosas familias de Priego, como la de Justo Carrillo, asesinado junto a su hijo Antonio, en las inmediaciones de Monturque, y cuyos bienes le fueron embargados. Hay que decir que Justo Carrillo era un transportista con una gran empresa, con 8 o 10 camiones y un gran local. Él no pertenecía a ningún partido político, pero alquilaba el patio para los mítines a los socialistas. Y claro, debido a esto, tuvo su represalia, le quitaron los locales, le quitaron la mitad de los camiones, y aparte de eso, lo asesinaron justo junto a un hijo suyo, Antonio, con 18 o 19 años. Igualmente, la represión administrativa consistió en la depuración y suspensión de numerosos funcionarios. Fueron numerosos los funcionarios del ayuntamiento que fueron a la calle y otros multados. Además, la educación quedó profundamente debilitada. Asesinaron a dos maestros, clausuraron la Escuela de Arte y Oficios provisionalmente, cerraron definitivamente el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Alcalá Zamora y depuraron la biblioteca y quemaron los libros. La verdad es que toda una tragedia para la educación de prego. Igualmente, la represión política suprimió a todos los partidos de izquierda y creó el partido único, Falange Española, Tradicionalista y de la JOM. Fue a partir de estos momentos cuando los principales amigos de Don Niceto en Priego fueron perseguidos, multados, encarcelados, exiliados y sus casas fueron saqueadas. Además, con la aplicación de la ley sobre la represión de la masonería en Córdoba, Rogelio Luque, que era natural de priego, fue acusado de la venta de libros prohibidos y fue apresado y fusilado. En Málaga, el alcalde republicano de corte radical, Eugenio Entrambasagua, también natural de priego, que salvó de la muerte a más de 500 personas de ambos bandos, era asesinado por orden del fiscal Arias Navarro. Y en Sevilla, el político progresista nicetista López Cuesta, amigo de Don Niceto, corrió la misma suerte que los anteriores. Finalizada la guerra, con la purga de la nomenclatura de calle, los honores y la represión psicológica, se suprimiría todo un capítulo de la historia en la localidad. Entonces, para la dictadura, ya no existían presos políticos, sino vagos, delincuentes e inadaptados, del mismo dodo que tampoco había maquis, sino bandidos. Lo que se pretendió, en definitiva, fue la humillación, la negación de la personalidad, la incapacidad de pensar libremente y la exclusión social absoluta. Todo un drama en priego de Córdoba. Ya. Te quería preguntar respecto a lo que me has ido diciendo, ¿no? Por ejemplo, las personas que asesinaron cercana a Monturque o en otras zonas, ¿hay localización de ellas o se está haciendo algo en este sentido de recuperación? Sí, se han realizado sondeos. Ha habido alguna subvención que otra está aprobada. No se ha encontrado nada todavía, pero creo que no tienen dado todavía el punto correcto. Siempre se ha hablado de las carreteras de Monturque, las huertas de Monturque, pero la palabra exacta que yo le escuché a Barrón decir en su momento, estamos hablando del año 36, eran las canteras de Monturque, que estaban en una de las carreteras. Las canteras. Estas canteras, se supone, se supone una idea que tenemos nosotros, que allí fueron echados los cuerpos, se cubrieron con arena, con tierra, después se volvieron a cubrir entera, se hicieron, se dieron plantones de olivo y ahora mismo aquello un olivar. Ya. Entonces es difícil, yo creo que va a ser difícil, pero no imposible. Claro, claro. Otra cosa que te quería preguntar, porque me calculo, hombre, que Priego es un pueblo donde había una burguesía importante y además respaldada en este sentido, por Niceto Alcalá Zamora, respaldada, digo también, como te diría, respaldada o apoyada o que era floreciente, ¿no? Y lo que te iba a preguntar, por esta represión económica a la que antes hacía referencia. ¿Conocen muchos datos de esta represión económica? Sí, bueno, los datos que conozco son las multas y las malestias que lo ocasionaron. O sea, vamos a diferenciar primero. La represión o las represalias y la represión que sufrió el pueblo llano no fueron las mismas que sufrieron las clases medias. Claro. Hay que tener en cuenta que Priego era una misma familia, la clase burguesa. Unas familias estaban entrelazadas con las otras. Todos eran de la misma clase social. Tenían familiares en un bando, tenían familiares en otro. Incluso cuando iban a misa, unos se sentaban en la parte derecha y otros se sentaban en la parte izquierda. Y cada uno tenía su cura. Uno era el cura Vilce, que era el confesor de Keipo de Llano cuando se fue a Sevilla y el otro tenía también su cura. Cada uno tenía su historia. Los dos eran de derecha, los dos eran de la burguesía, los dos podían representar la misma sigla. Sin embargo, las luchas personales de estas dos familias terminaron en lo que terminó. Pero yo creo, Jesús, no sé si estoy equivocado o no, es que hubo una derecha una derecha que no era golpista y otra derecha de esta burguesía que sí lo era. Entonces, yo creo que ahí está el enfrentamiento social en el pueblo, de que uno, siendo una burguesía adinerada o incluso con tierra, era una gente respetuosa con el ideal republicano. Sin embargo, la otra enseguida abrazó el alzamiento. Así fue. Así fue. Y esta burguesía que abrazó el levantamiento y el golpe militar fueron los que se dedicaron a imponer multas y a molestar de cualquier manera y de cualquier tipo a la otra fasión, a la fasión nicetista. No fusilaron a ninguno, pero bueno, faltó poco. Porque hubo asalto, hubo multa cuantiosa y hubo represalia y hubo exilio. Por ejemplo, a Pedro Morales lo exiliaron de Priego por denunciar que habían ido a insultarlo a su casa a las dos de la mañana. ¿Y cómo se vive en Priego la situación de los nicetistas que Alcalá Zamora era lleno de Keipo de Llano? ¿Eso cómo se encaja? Hay que tener una mente muy abierta para poderlo encajar, es la verdad. E incluso uno de los nietos o sea, uno de los nietos de Don Niceto era Keipo de Llano y Alcalá Zamora. ¿Eso, no? Entonces hay que tener una mente abierta, la verdad es que sí, pero Don Niceto, la verdad es que ya he dicho antes, por recomendación de su consuegro, le dijo a todos los nicetistas que se pusieran a las órdenes de él y así fue. Fueron cuatro meses de verdadera sangría la que hubo en Priego de Córdoba con muchísimos muertos, muchísimos, que han sido hasta hoy, han sido obviados por la población y unos cuantos nicetistas una madrugada se fugaron porque fue fugado como delincuente en la parte trasera de un camión y se fueron a Sevilla a entrevistarse junto con el cura Vilche que ya estaba allí con Keipo de Llano. Entonces Keipo de Llano dijo que si volvían a molestar o a fusilar o a hacerle daño a algunos de su familia política mataría por cada uno, mataría a 10 o a 12 y se los quitaría del medio. Hubo algunas expulsiones de algunas personas que estaban implicadas o que podían tener influencia sobre esta masacre y en Priego se acabaron en un principio este tipo de cosas. Estamos hablando desde el 4 de agosto que llegó el teniente Rodan Esija hasta octubre del mismo año. Fueron cuatro meses bestiales en Priego. Ya. Bueno, esta es la historia de Priego. Hubo una adhesión real de la población prieguense a la propaganda falangista y la llevada a cabo por el clero porque la sociedad prieguense también es una sociedad si no clasista por lo menos conservadora, ¿no? Hombre, clasista y conservadora las dos cosas. Además, muy apegada a la iglesia y claro que la hubo no quedaba más remedio. En aquellos años tenían que mostrar su adhesión al nuevo régimen o eran carnes de presidio eso era así y además en el peor de los casos los llevaban ante el pelotón de fusilamiento. ¿Qué movimientos de resistencia se dieron en la población? Jesús. Hombre, hubo algunos movimientos. Resistencia hubo pero era una resistencia encubierta en su mayoría ejercida principalmente en las aldeas por las mujeres que se rebelaban ante la muerte de su marido o de su hijo. También hubo un tipo de resistencia armada pero claro durante la guerra por parte de los niños de la noche aquellas personas que pertenecían a los niños de la noche en Priego existieron dos o tres personajes entre ellos Molina de Almedinilla perteneció a los niños de la noche y lucharon contra el franquismo durante la guerra y después durante perdón durante la guerra lucharon al lado de los niños de la noche y posteriormente durante el franquismo pertenecieron a los maquis que también hubo algunos maquis por allí algunas partidas de maquis no en Priego pero sí en los alrededores y después ya lo más importante quizás en la década de los 60 fue cuando los afiliados algunos afiliados al PC de nuestra localidad fueron encarcelados precisamente por repartir propaganda subversiva bueno qué me dices de las mujeres de Priego y de las de la zona bien pues en la zona sublevada realmente las mujeres perdieron de golpe todas las conquistas que habían obtenido durante la república y esta situación trajo consigo la vuelta a los cánones preestablecidos por los sectores más conservadores de la sociedad en la comarca de Priego tenemos un cómputo que ya hemos dicho de seis fusiladas en la aldea y una treintena fueron objeto de represalias tanto en la propia localidad como en la aldea he dicho que no sé si lo he dicho antes pero te lo digo ahora este fue el caso de natividad Mateo Dueso que era la madre política de un concejal iniciatista de la localidad una persona de orden prácticamente que fue paseada medio desnuda por las principales calles de la ciudad con banda de música y sus necesidades en el cuerpo y otras tantas también eran llevadas por la jefa de la sesión femenina a un paraje conocido como el carnero y allí en pleno invierno le infligían vallos de agua fría a la vista de toda la multitud la verdad que era todo un espectáculo bochornoso al que se unieron numerosos vecinos de Priego abuceando y riéndose de estas mujeres que realmente no tenían parte en ningún conflicto la mayoría de ellas fueron denunciadas por otras mujeres que eran representantes del nuevo modelo de esposa y madre del hogar suspiciado por los sublevados estas denuncias obedecían realmente a delitos tan variopintos como ataque a la iglesia estar casadas o amansaladas con dirigentes locales o bien por espionaje en este caso hablamos de las aldeas donde algunas mujeres pues como hemos dicho antes pues ejercían como enlace entre los niños de la noche o el ejército republicano y la sociedad que de la de la aldea ya bueno eso he anotado yo eso que eran que fueron mujeres de las aldeas alrededor de de priego de priego es curioso bueno pues hablamos ahora de los maestros y profesores cuáles fueron los que fueron señalados por su vinculación a la enseñanza republicana entendida como un mal para erradicar que supuso en el futuro educativo y social de de priego bien pues con la ley de depuración del magisterio de 1936 la educación en la localidad como en el resto de España fue sometida a un proceso de limpieza ideológica a través de la depuración personal de los docentes en todo su ámbito en este momento se iniciaría una de las actuaciones más deplorables de la España de 1936 la persecución la depuración y posterior represión sufrida por los profesionales de la enseñanza en este caso se utilizaron comisiones formadas por dirigentes políticos religiosos y personas de probada moralidad y ante ello los docentes deberían detallar sus actuaciones profesionales y personales antes y después del 18 de julio su adhesión al movimiento filiación política actividad privada y además tenían que denunciar las actividades públicas y personales de sus propios compañeros después de iniciado el expediente resultaban imprescindibles los informes del alcalde el cura el comandante de puestos y la de un pueblo y la de un padre de familia bien reputado de la localidad todos partícipes de las decisiones más importantes de la vida pública en Priego de Córdoba en este contexto tenemos que el instituto de segunda enseñanza Alcalá Zamora de los 15 profesores en activo cuatro docentes fueron sancionados entre ellos se encontraba la vicerredactora Concepción Rodríguez Lende que fue acusada de irreligiosa por no arrodillarse al paso del santo viático y además fue separada del magisterio la escuela de arte y oficio fue cerrada temporalmente y allí existieron también denuncias sobre cuatro profesores aunque solo conocemos la depuración de dos de ellos uno Federico Enrique Millán que era un conocido nicetista y corresponsal de la voz y el otro era Liborio Cabezas Verjillos también nicetista y aparejador municipal que fue acusado de querer formar en la localidad el grupo de izquierda republicana Igualmente una docena de docentes de primaria fueron separados de sus funciones y los maestros Pedro Pareja Morales natural de Zamorano y Tomás Cortés Rodríguez natural de la Puebla de los Infantes con escuela en el Tarajal fueron asesinados además la biblioteca pública de Priego fue depurada y todos los libros considerados subversivos quemados se calcula que la quema ascendió a unos mil libros con estas actuaciones Priego se quedó sin duda alguna sin los entornos de aprendizaje más importantes de toda la comarca ¿Hay alguna alguna fotografía de estas quemas de libros Jesús? No no existe fotografía además nos ha costado muchísimo trabajo sacar una relación pero se ha sacado Francisco del Caño Pozo en su en su trabajo sobre la represión al magisterio de Priego ha conseguido sacar incluso alguno de ellos lo ha comprado de segunda mano no sé dónde fue a buscarlo y lo encontró y era porque había en el prólogo una alusión a algo sobre Rusia o algo de esto en fin una barbaridad cosa incomprensible en el día de hoy pero claro estábamos en 1936 en otro contexto y en otro en otro en otra situación muy difícil bueno pues seguimos con la entrevista Jesús que nos está poniendo al día de lo que pasó en Priego y en Priego hay una figura importantísima que es Niceto Alcalá Zamora es que ha vivido en el olvido y siendo uno de los prigenses más destacados de la historia contando en un papel en la primera línea de la política nacional y local ¿no? ¿cómo podemos comprender todo esto su caída en desgracia el desperticio sufrido y su borrado histórico y cómo y cómo se recupera la figura de Don Niceto Alcalá Zamora? Bien pues es verdad lo que me estás diciendo porque Don Niceto Don Niceto pese a ser una de las figuras no una sino la figura más grande que ha dado Priego en el siglo XX fue considerado como un maldito entre los malditos este hombre no fue comprendido ni en vida ni en muerte y su figura sigue siendo desconocida y maltratada yo me acuerdo cuando realicé la tesis doctoral que fue una intervención educativa desde el archivo a un centro educativo para conocer la historia a través de los documentos primarios y el recurso educativo de la fotografía en los cuestionarios y en las estadísticas que se realizaron en segundo de bachillerato y hubo personas o sea había una mayoría que no sabía quién era Don Niceto y alguno decía un político tiene una casa fue republicano fue el presidente de la segunda república estamos hablando del segundo bachillerato donde se estudia bueno en el primer bachillerato se estudia historia de España y se estudia la segunda república no sabían muy bien y sin embargo a lo largo de la unidad didáctica enganché al alumnado y trabajando con los mayores con sus abuelos fotografías antiguas fotografías de políticos fueron elaborando la vida y obra de cada uno de ellos fue un trabajo muy bonito innovador en su momento que dio a conocer entre otras cosas también la figura de no solamente de Don Niceto sino de todos los nicetistas y de todas aquellas personas que habían sido olvidados en Priego de Córdoba porque hubo representantes políticos muy de primera de primer nivel entonces los actos de recuperación de la memoria histórica de Don Niceto se inician en 1977 cuando se restituye la placa con su nombre que había sido destruida en 1936 en la puerta de su casa natal todo ello a pesar de los obstáculos y dificultades que planteó el entonces gobernador Sipir de Córdoba que pretendía que los hijos del expresidente no hablaran en la ceremonia por supuesto sin conseguirlo y amenazó con disolver el acto en cuanto se produjera el menor incidente hay que ver los obstáculos que siempre han puesto a la figura de Don Niceto en Priego de Córdoba poco después con la donación por parte de la hija de Don Niceto al pueblo de Priego de su casa natal y tras la apertura como casa museo en el 92 comenzó a iniciarse una labor de recuperación de su figura histórica y para ello se constituye el patronato municipal Alcalá Zamora desde donde se ha realizado una gran labor con el objeto de fomentar el estudio de la historia en general profundizar en el conocimiento de la segunda república y despertar en la población el interés por la figura del que fuera presidente de la segunda república y borrar esa imagen falsa creada a su alrededor hay que tener en cuenta de que se se utilizó las obras que realizó en aquel momento como fue la cárcel de Priego la cárcel del partido de Priego claro allí fueron a parar en el golpe de estado de San Julio fueron a parar algunos políticos locales que estaban involucrados que posiblemente estuvieran involucrados en el en este golpe y eso les dolió y entonces se quedó una frase ¿qué es lo que ha hecho don Niceto por Priego? la cárcel la maldita cárcel claro allí dieron con sus huesos algunos entonces es normal que lo único que se escuchara que lo único bueno que había hecho don Niceto fuera la cárcel la verdad que hoy después de 86 años algunos sectores de la sociedad aún se resisten a reconocer y a homenajear a este ilustre hijo de Priego que luchó por la justicia y por los ideales proclamados en la segunda república que no fueron pocos y las jornadas que normalmente están establecidos sobre Niceto Alcalá Zamora y la segunda república funcionan bien sí desde un principio están funcionando perfectamente hay un nivel grandísimo uno a nivel nacional otro quizás también a nivel internacional y la figura de don Niceto desde el patronato tanto Paco Durán como Enrique Alcalá cuando estuvieron cuando estuvo de director realizaron una labor encomiable en este sentido bueno vamos a hablar de ti un poquillo como archivero municipal a qué desafío enfrentáis para acceder a los documentos que esclarezcan estos hechos ¿no? ¿tenéis algún 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 problema a la hora de acceder a los documentos a documentos que necesitáis para bueno vamos a ver lo primero que en priego los archivos fueron saqueados y las huellas fueron eliminadas durante la transición todo lo que había referente a la guerra cualquier documento fue expoliado y posteriormente y eso lo presencié yo eso lo presencié yo el el archivo de falange que estaba en el en el ayuntamiento fue quemado en los primeros días de la transición con la primera corporación democrática en la cárcel en el patio de la cárcel del partido de priego entonces hemos tenido que recuperar ciertos páginas de la historia que estaban en blanco a través de personas que con sus testimonios no han ofrecido ese episodio eso y como una corporación municipal salida ya democráticamente y en una situación ya de normalidad entre paréntesis como como hace va a destruir toda la documentación de un de un periodo tan importante históricamente históricamente y socialmente lo que representó ¿no? como como se permite hacer esto bueno yo creo que esto fue una consigna a nivel provincial y nacional hay que tener en cuenta que en priego se estaba quemando ya documentación desde que desde la transición cuando se veía que el franquismo se acababa y que entraba una nueva época democrática en España y no se sabía lo que podían pillar aquellas personas que habían estado gobernando en aquellos años y por otra parte durante los primeros años yo creo que no había una conciencia clara de la documentación ni sobre la memoria histórica ni de lo que se podía encontrar en un archivo y fue aprovechado precisamente por un sector de aquellas personas que estaban en los ayuntamientos y que habían conseguido hasta a través de los partidos democráticos de los nuevos partidos democráticos de valerse de su conocimiento para deshacerse de aquellas otras cosas que quedaban y que podían verse implicados nada más es una cosa que estaba estudiada ya seguimos adelante con esta entrevista que ya hay que decir que desde el archivo municipal tenemos una asociación que es la asociación para la defensa del patrimonio histórico documental donde se recoge también la memoria histórica que estamos trabajando y estamos realizando trabajos de investigación y unidades didácticas para que no sigan abandonadas al olvido precisamente los nombres y la memoria de todos los represaliados y asesinados por el régimen franquista en Priego de Córdoba hay que decir que a esta altura no es la memoria lo que hay que recuperar es la verdad lo que necesitamos comprender es la verdad lo que necesitamos comprender nuestras víctimas nunca tuvieron justicia reconocimiento público ni reparación alguna y es nuestro deber que sus nombres perduren entre nosotros entonces ¿cuál crees tú que es la importancia de recuperar la memoria democrática o la verdad democrática? Exactamente las dos cosas porque es un deber también conocerla el proyecto de ley de memoria histórica tiene como objetivo la recuperación y salvaguardia y difusión de la memoria democrática con el fin de fomentar el reconocimiento de los que todos aquellos que padecieron algún tipo de persecución o violencia por razones políticas ideológicas de conciencia creencia religiosa o identidad sexual durante el periodo comprendido entre el golpe de estado de 1936 la guerra civil la dictadura franquista hasta la promulgación de la constitución de 1978 por tanto se trata de promover su reparación moral y recuperación y su recuperación de la memoria que incluye el repudio y condena del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y también las posteriores actuaciones que se realizaron durante la dictadura franquista para ello creo que es necesario fomentar la recuperación de la memoria histórica con nuevas investigaciones que profundicen en el conocimiento de la verdad y trabajo de campo dirigido a la localización identificación y exhumación de las fosas de las víctimas desaparecidas durante la guerra civil además también es necesario la retirada efectiva de todos los símbolos franquistas y acometer acciones de reparación y reconocimiento a todos los que sufrieron represalias durante la dictadura franquista ya estamos casi al final de esta entrevista pero nos quedan otras cosillas ¿cómo crees tú que había que afrontar el tema de memoria histórica o de verdad histórica y democrática para que esto cale en la población? Yo creo que la historia del siglo XX el periodo republicano y la guerra civil son los grandes ausentes en la enseñanza en nuestro sistema y es una asignatura pendiente hay algunos autores como Enrique Díaz quien afirma que es una asignatura pendiente de la democracia o sea el conocimiento de la de la memoria histórica por ello se hace imprescindible integrar la memoria histórica y democrática en el currículum escolar eso es imprescindible para conocerlo que desde niños los niños el alumnado de primaria de secundaria sepa lo que es la memoria histórica que se reconoce que es lo que pasó en España y que se hable sin miedo sin temor y de una forma natural como se habla en Alemania o en cualquier país europeo que está en democracia una democracia real y sigo con esta indagando un poco más en esto muchas veces todos todos estos movimientos todos estos trabajos de estudio historiográfico se quedan en un grupo muy reducido ¿cómo crees que a lo mejor esto tenía que enlazarse con otra pregunta que posterior que debía ser ¿cómo crees que habría que llegar a esta población para involucrarla y sobre todo que conozcan que conozcan su historia que nadie nadie tenemos culpa de haber nacido en un lugar o en otro de personas que estuvieron en un lugar o en otro durante la guerra civil pero sí que es necesario creo yo que se conozca que se conozca y además por personas con con categoría pues bueno en este caso por tu parte personas que que pueden que pueden de una manera didáctica hacer que comprender esta situación precisamente trabajando a través de en las escuelas y en los institutos y también en la universidad en la actualidad en Priego estamos un grupo de investigadores locales estamos trabajando desde hace tiempo con unidades didácticas para eso y bachillerato para que los jóvenes y los el alumnado de Priego conozca su historia es esencial dicen que un pueblo no avanza hacia el futuro con normalidad sino conoce y reconoce todas las víctimas de su localidad y en Priego no se conocen ni se reconocen a nadie todavía es verdad que hemos fomentado a través de la asociación y de la memoria histórica en Priego se ha elegido ya un monumento a todos los caídos a todos los caídos de Priego y espero que en breve florezcan sus nombres en dos pilastras que tenemos proyectadas que se pongan si así lo quiere la nueva corporación no obstante este estudio creo que constituye una obligación que hay que abordar y en Priego no se ha hecho lo suficiente por la verdad justicia y reparación a las víctimas de la guerra civil del franquismo y es el momento de trabajar juntos y lograr cierto consenso en estos temas para reconocer a todas las víctimas del franquismo en la medida de lo posible hay que luchar juntos hay que estar juntos hay que apoyar y ver esto no como una lucha entre un bando y otro un partido y otro sino hay que unirnos todos y decir esto pasó y que no vuelva a pasar Muy bien ¿sabes Jesús que dentro de poco se presentará la cátedra de memoria histórica y democrática? ¿Hasta qué punto crees tú que es necesaria? y yo te diría ¿cómo desde Priego se puede llevar la cátedra a Priego? Hombre pues sería un honor que estuviera la cátedra de memoria histórica llegar a Priego entre otras cosas porque creo que es un trabajo encomiable que ya se ha iniciado aquí en la provincia y que es necesario a través de esta cátedra los mayores pueden participar pueden rememorar pueden dar su opinión y pueden aportar ciertas experiencias que sufrieron de niños o escucharon de sus padres y creo que son las personas mayores son las personas que vamos son las que están capacitadas para darnos ese tipo de lecciones la memoria a la cátedra creo que es necesaria y creo también que es obligatoria que vaya no solamente a Priego sino a todos los pueblos y a todas las entidades con entidad para poder desarrollar precisamente este entente y esta esta labor que estamos buscando entre todos muy bien pues hasta aquí hemos llegado Jesús muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana te hemos hecho venir cuando no estaba muy bien de salud y eso pero nosotros lo agradecemos y te agradecemos que hayas estado con nosotros este tiempo hablando de la memoria de tu pueblo de Priego de Córdoba muchas gracias muchas gracias a vosotros a los locutores a los colaboradores a los técnicos a los técnicos muchísimas gracias a todos es un placer venir y compartir la verdad es que es una entrevista que llevábamos tiempo hablando y que por unas cosas u otras no hemos podido celebrar y precisamente en unos momentos en unos días en que la salud ha fallado he tenido que desplazarme y con un cuerpo regular pues aquí estamos dando el callo muchísimas gracias José Manuel muchísimas gracias al cuerpo técnico a Carlos a Laura que ha faltado pero muchísimas gracias a todos bueno pues muchas gracias Jesús y buenos días chau 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 Gracias por ver el video.